Cada atardecer salgo a caminar pero tú no estás Y me tiembla tanto en la voz al decir tu nombre mujer Y me da fastidio pensar que tú estás con él Cada amanecer Tengo amantes de la ciudad de los toros dejando el famoso baño Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día Ya no quiero más, ya no quiero más seguir sufriendo esto Para Letty y Daniel Dice Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día Y los fresas de manantiales para mi niñina La linda Teresita y el Nach La banda Samurai Margot de mi compadre Nuba Bingo de las dieciséis Huello Negro El más sabroso Llego el Spaker Cada atardecer salgo a caminar pero tú no estás Y me tiembla tanto la voz Con el más sabroso escucha los tambores De Samadiesco Coyota Lo mejor es el conejo En la cabina en Lice Y su patilla El juegue y el guarache Esa noche en los zaraganes De la carcaña Para mi güera Martínez Ya no quiero más, ya no quiero más seguir sufriendo esto La cosa bebe vino Con más pota Tener suerte Esperar la muerte Samurai contigo hasta la muerte Y de gales de sabor Muertos Rolas Jingle Zombie Y su pequeña allí La Lito En ciento cincuenta Zombita del sabor Bani de la Megui Lidalgo Be muy ranita Chefe Chata la chatita Eddie Luque y Gatos del Barrio Gigante Sácatel El increíble sonido Samurai Entre gatinas y bares Traversos, creces, auténticos, originales Esa ninja El canero y chau El tronco y el rac Y tu pas mal Para el chino primo de Callejón Presente soy Me he quedado yo Oye el abuelo Y ángeles Inseparables de Cholula Ya llegó el muñeco de Chosta Ya no quiero más Seguir sufriendo esta agonía Tengo tantas cosas que olvidé de Este tema es para la bella Carla De Panda de Catorce Los putas de la libertad No quiero pensar que ya no estás Y fuiste mía Ahí va Mara Richa para el Panda Cada par de ser salgo Para los chicos increíbles y Samuel Que se la chupan rico y bonito Los tres Cuñales y descalados Para el mujer Y me da fastidio pensar Que tú estás con él Para el buba El buba La estación WB San Padrón del Mundo de Samurai Vigo seré ese primo de Callejón Y mis padres Oye el abuelo Ya llegamos a Regalos Plus Tengo tantas cosas que olvidé de decirte un día Ya no quiero La Lito y Jorge Ya no quiero Reggie Su tiempo es para mi día Tengo tantas cosas que olvidé de decirte un día Llegaron mis irresistibles Mis hominos Ya no estás sin el día Martínez Mi niño en avión Para el Chilaquín Alpita Pérez Asami Mollito Marisela Para Chironas Motudo el Balú Mi momo Sacosa Trabaja Y la Magdalena Llamitos Gásper El Buencho y el Pelón Sufro libertad desde hace un mes Porque tú no estás Ese moicano Amantes por el Berlín Y tu paso al fin me quebró Como una baladería Para la familia Cocone Tengo tantas cosas que olvidé de decirte un día Ya no quiero El chamanco Guarneros Ya no quiero más seguir Allá en la copacha Para Norechoco Tengo tantas cosas que olvidé de decirte un día Siento de esa manera que te saca de pez Vente de sabor Susi No quiero pensar que ya no estás y fuiste mía Más de chico Tengo tantas cosas que olvidé de decirte un día El abuelo Los chamancos de la isla Ya no quiero más Ya no quiero más seguir sufriendo Llego mi compadre Guicho Domínguez Y los Panteras del Barrio Tengo tantas cosas que olvidé de decirte un día Blaqueta de sabor San Martaña No quiero pensar que ya no estás y fuiste mía El Pantera Marí Martínez Ingobernable mi compadre Roger Perros locos enamorados Allá en Zabaleta Bueno pues ahí está Una bonita para enamorados Esa noche claro Bueno mis amigos vamos a seguir adelante Recuerden que estamos festejando El quince aniversario de Carla Y estamos iniciando el compacto Número dos Así que hoy queremos saludar a toda la familia Badillo Zamora Para Don Juan Carlos Don Carlitos Don Juan Carlos Salud para la señora Lourdes Que son los papás de la festejada Y también el saludo para el señor Antonio Gómez Antonio Gómez Ponce Y la señora Lucero Tepox Que son los padrinos de velación Y bueno pues ahí está para ellos Vamos a dejar una rola que nos estaban pidiendo hace rato Ya llegó la hermosa y pequeña Suri Para su amor Arito Bueno pues ahí está La pequeña Suri Saludos para su mami Vero Para el tío Chelas Para todos ellos Todos los ingobernables Para el Pantera y Marimar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video